. He jugado solo 17 minutos y no entiendo por qué, porque ha tenido partidos que me ponía a poner tranquilamente, como ha hecho con otros jugadores también. De principio, empezaba a jugar un poco más. Siempre había dejado claro el entrenador que no tenía tantas oportunidades, pero algunas sí que tenía. . Puede pasar, ¿sabes? No es una cosa buena. Creo que para los próximos años no va a pasar más, pero es un poco raro también. . 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.